Los 600 kilómetros de Yaguarcocha en Ecuador son la importante prueba a la que fue invitado el piloto costarricense José Andrés Montalto. Esta competencia se cobrará el próximo sábado 21 de septiembre, en donde el nacional participará con el equipo Abro y cobrará un autotipo prototipo de la categoría FL2. Yo creo que el prototipo se asimila mucho a los autos fórmulas que yo manejé todo el 2007 y 2008, por lo que el estilo de manejo sí lo tengo claro, lo que pasa es que sí es un auto con mucho más tecnología, cambios en el volante, son electrónicos. Montalto tendrá como compañero de equipo al piloto local Miguel Villagómez y entre ambos tendrán que dar 167 vueltas al autódromo de Yaguarcocha. La participación del costarricense en Ecuador impedirá que pueda cobrar el sexto motor show de la temporada aquí en Costa Rica, en donde actualmente es el líder del campeonato de invierno de la categoría Super Turismo. Gracias por ver el video.